Bien, aquí vamos. Estoy comenzando en tiempo. Estoy haciendo su tarea. Les voy a dar todas las respuestas de tarea. Deberían estar escuchando. Primera pregunta de tarea. Una de las principales formas de protección, tipos de protección, y, de hecho, solo estoy haciendo la tarea. Escribí esta tarea hace 27 años. Ahorita se ve muy aburrida para mí, pero la tienen que llenar, así que luego voy a enseñar lo que quiera yo enseñar. Primera pregunta de tarea. ¿Qué es la perfección de sabiduría? ¿Qué es la perfección de sabiduría? Y para las personas de China, boro boro mito. Ustedes tienen esta palabra. En sánscrito, ¿Dónde están los rusos? ¿Cómo se dice, yo sé? muy similar al sánscrito. Así que significa sabiduría. ¿Qué es la perfección de sabiduría? ¿Listos? Tengo sánscrito tibetano y el idioma de cocina, el lenguaje de la cocina. Y el más poderoso es el de la cocina. ¿Listos? El entender la pluma durante la pelea con tu esposo en la cocina, y haces una oración en tu mente, al mismo tiempo, debería ayudar a todas las cocinas en México de ser felices. Esta es la perfección de sabiduría. Sabiduría significa, entiendo que el esposo viene de mí. Ahora, ¿cómo ser un bodhisattva con sabiduría? Que es boro boro mito, perfección de la sabiduría. ¿Qué es bodhisattva? Un bodhisattva de cocina. Olvídense del sánscrito. Olviden del tibetano. ¿Listos? Si uso la pluma en la cocina y a causa de eso, mi matrimonio se convierte en un matrimonio hermoso. Entonces todos mis amigos van a decir, ¿cuál es tu secreto? Cinco años estabas peleando con tu esposo. Ahora están besos y besos en todos lados. ¿Qué pasó? ¿Es una droga que no conozco? Sí. Esta es la droga. Esto hizo el matrimonio feliz. Entonces, cuando usas la pluma en la cocina para tener un matrimonio feliz, pero tu intención cubre el país entero. si de repente tengo un matrimonio hermoso y todos ven que mi vida cambió, me van a preguntar, ¿cuál es tu secreto? ¿OK? Esa es la perfección de la sabiduría. Esa es la perfección de la sabiduría. ¿OK? Entiendes la pluma y haces que tu matrimonio sea súper hermoso, pero tu motivación es más grande. No dices, yo quiero un matrimonio feliz para mí. Dices, quiero ser el matrimonio más feliz en México para que la otra gente me copie a mí. Eso es Bodhisattva. Eso es todo. Olviden el Sutra. ¿OK? Bien. Esa es la primera pregunta de tarea. Segunda pregunta de tarea. No sé por qué puso esto. ¿Cuáles son los tres sutras principales acerca de la perfección de la sabiduría? ¿Y por qué se les llama la madre? En sánscrito es yum. Y-U-M. Yumi significa delicioso. Y-U-M en sánscrito significa madre. Así que de cualquier manera, los tres libros acerca de la perfección de la sabiduría tienen un nombre muy secreto, los Sutras de la Perfección de Sabiduría. El más grande, el mediano y el más pequeño. Esa pregunta de tarea vale cero dólares. ¿Por qué se llaman madre? Está la explicación no secreta y la explicación secreta. La explicación que no es secreta. Si estudias esos Sutras y aprendes la pluma del Sutra, te vas a convertir en un Buda. Así que ese libro es como la mamá que te dio a luz. Ese libro se embaraza contigo. Y luego tú sales. Eres un Buda. Le llamamos al libro Mami. En el idioma asiático, yum. Ahora, el significado secreto. Yab yum. Eso significa esposo y esposa. Y en las enseñanzas secretas, si lo puedes estudiar con tu pareja, va a funcionar mucho más rápido. Si puedes trabajar junto con tu pareja, y puede ser niño y niño, niña y niña, no importa. Pero tú tienes una pareja, y si estudian juntos, pueden alcanzar las metas más rápido. Y eso es secreto, así que no les puedo decir. Y es posible también tener una pareja mental en la visión. Eso también es posible. Así que si no tienen esposo o esposa, no se preocupen. Puedes conocer a un ángel en tu corazón. que va a ser tu pareja. Eso también es posible. Bien. La pregunta número tres. Estamos estudiando la pluma de un libro especial. El nombre de ese libro en sánscrito de India. Ok, odio esta tarea, pero... No voy a hacer una nueva. Se llama el Ornamento de Realizaciones, o la Joya de Realizaciones. Todo lo que estudiamos acerca de la protección, va a venir de este libro. Hay tres tipos de protección. Los vamos a cubrir en estos cinco o seis días. Pero todo lo que yo les enseño, viene de este libro antiguo. ¿Quién lo escribió? Bueno, había un autor y un secretario. El autor lo enseñó, y el secretario lo pasó en su laptop. El autor se llama Maitreya. Pueden poner el significado, es el amoroso, el que nos ama. No me importa si no aprenden una sola palabra de sánscrito. No me importa si no aprenden una sola palabra de sánscrito. Señor Amor. Señor Amor. Él escribió el libro. ¿Quién es el Señor Amor? Es el siguiente Buda. Él es el que sigue. Así que se toman turnos. Este pasado fue el tercero en este mundo. Y Maitreya es el que sigue. Y no piensen que falta mucho. No piensen mil años o algo. Es mucho más cerca de lo que se imaginan. ¿Quién era el secretario? Es Asanga. Él vivió hace mil setecientos años. Él lo escribió. Aquellos de ustedes que estudiaron la danza de León, que es una meditación que van a hacer mañana, les conté la historia. Cómo alcanzó el paraíso, el cielo de Maitreya. Ok. Fecha estimada. Trescientos cincuenta después de Cristo. Trescientos cincuenta después de Cristo. Esta pregunta está peor. Son tan aburridas. No sé qué hizo ese tipo. Alguien en la India antigua escribió una explicación de ese libro. Y nosotros usamos esa explicación. Así que es bueno si saben ese nombre. ¿Listos? Y lo siento. Hari Bhadra. Como Hari Ram, Hari Ram. Bhadra significa bueno. Entonces, bueno. H-A-R-I B-H A-D R-A Hari Bhadra. Ok. Vivió hace como mil doscientos años. Y él escribió una explicación del libro de Maitreya. Y luego, eso es todo. Alguien de mi monasterio, que ahora es su monasterio, porque ustedes son mis estudiantes, ahora ya están conectados con mi monasterio. Así que si alguien les pregunta, ¿cuál es su afiliación? Yo soy Sera May. El mejor monasterio. Ok. Tienen que ser un poco... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sí. Soy de Sera May. Sí. Por cierto, soy de Sera May. En el tema de protección, el mejor libro viene de mi monasterio, nuestro monasterio. ¿Ah, sí? ¿Quién lo escribió? No sé. ¿Están listos? Ok. Su primer nombre es Kedrup. K-E-D-R-U-P. Kedrup. Su segundo nombre es Tempa. T-E-N-P-A. T-E-N-P-A. Su tercer nombre, disculpen. D-A-R-G-E. D-A-R-G-Y-E. Ok. Oh, ¿qué año nació? Un año después de Cristóbal Colón. 1493. Tú cállate. Él me robó 3,000 dólares en un día. Pregunté una pregunta que nadie iba a saber, que yo creí que nadie iba a saber. ¿Quién era mi maestra irritante de quinto año de primaria? Y él, la maestra Butts. Ahora ya no tienes permitido contestar ninguna pregunta. Kedrup Tempa Dargye falleció en 1468. Nació en 1493. Perdón. Murió, falleció en 1568. Nació en 1493. Lo siento por esta tarea aburrida. El nombre de su libro. Un análisis de la perfección de la sabiduría. Un análisis de la perfección de la sabiduría. Ahora, hay que hablar acerca del contenido. Y por qué su libro es tan increíble. Ahora nos vamos a ir más profundo y más profundo. Tengo media hora para confundirlos. Lo puedo hacer. Vamos a empezar con lo más sencillo. En el budismo, un tema muy importante es la protección. ¿Quién te puede proteger? Tenemos protección en nuestra vida normal. Si tienes algún problema en la calle, le hablas a la policía. Si es que la policía no te está creando problemas. Estoy bromeando. Cuando tienes un problema médico, le hablas al doctor. Cuando tienes un problema legal, tratas de encontrar un buen abogado. Cuando te estás muriendo, entonces necesitas las tres joyas. Ahora necesitas protección espiritual. Cuando hablamos acerca de la protección, que es el tema de este curso, hay tres tipos de protección. Tres joyas. Tres joyas. Número uno, Buda. Número dos, Dharma. Número tres, Sangha. Entonces, estos tres se supone que te deben proteger. Así que hay un Buda general, y hay un Dharma general, y hay una Sangha general, Sangha significa comunidad. Y luego está la joya del Buda, la joya del Dharma y la joya de la Sangha. No es lo mismo. Así que si la pregunta de tarea dice, ¿cuáles son las tres joyas? No puedes decir, Buda, Dharma, Sangha. No es correcto. Tienes que decir, Buda, Jho, Dharma, Jho, Sangha, Jho, la joya del Sangha. Generalmente, la palabra Buda, en inglés decimos, como mi maestro, el primer día que lo conocí, que fui a conocerlo, yo tenía 22 o algo así, ¿sabes cómo meditar? y le dije, yo sé, yo sé. Estudié Budismo en la Universidad de Princeton. Cada vez que me hacía una pregunta, yo le decía, yo sé, yo sé. Después ya no me llamaba Michael, me llamaba el Señor, yo sé, yo sé. pero Buda es realmente el yo sé, yo sé. Buda significa la persona que sabe todo, que conoce todo. Conocen todo en el mundo, pueden leer tu mente, y pueden leer todos los pensamientos que has tenido antes, y pueden ver todo lo que harás. Ahora, algo muy importante. Cuando tenía problemas en mi compañía de diamantes, a veces iba al baño, me sentaba en la tapa, sin trabajo por hacer, cerraba la puerta, le ponía seguro, y le hablaba al Buda en silencio, y le hablaba así, futuro Buda Mike, futuro Buda Mike, necesito ayuda hoy. Este cuate me está dando muchos problemas hoy. Les voy a decir algo interesante. Cualquier... siempre que tengas problemas, puedes sentarte en la tapa, cerrar, ponerle el candado, hablar silenciosamente, no muy fuerte. Si no, la gente te va a poner en un hospital mental. Y puedes hablarle a tu futuro, a tuyo. Porque después de que te conviertas en un Buda, puedes escuchar todo lo que les decías en el sanitario. Así que ahora, el Buda Michael, que va a venir después, está observando al no Buda Michael, hablando acerca de él. Y le puedes pedir ayuda. Mike, cuando sabes todo, ¿me puedes decir qué hacer? Buda principalmente significa alguien que entiende todo. generalmente, dharma significa las enseñanzas de Buda. Y generalmente, sangha significa la comunidad, la cual normalmente son monjes y monjas. en aspectos generales. Ahora, les dije que la joya del Buda, la joya del dharma y la joya de la sangha, no es lo mismo que Buda, dharma, sangha. Así que en su tarea, así que en su tarea, la siguiente pregunta, oh boy, esto es muy difícil, lo siento, lo tenemos que hacer. denme la definición de la joya del Buda. Denme la definición de la joya del Buda. Bien, la escribí en tibetano. denme la definición de la joya del Buda. La protección suprema, la protección suprema, que alcanzó las dos metas. La protección suprema, que ha alcanzado las dos metas, es la definición de la joya del Buda. La protección suprema, que ha alcanzado las dos metas. Geshe-la, ¿cuáles son las dos metas? Alcanzaron lo mejor para ellos mismos, y 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 eso es todo. Ese es el Buda. Saben cómo ayudarte mejor que nadie, y saben cómo ayudarse a sí mismos mejor que nadie. Y esa es protección. Tim, ¿tenemos que hacer la tarea esta noche? La voy a estirar un poco hasta mañana, y vamos a ir más profundo. Vamos a ir más profundo. No van a aplaudir más al rato. Vamos a ir más profundo, ¿ok? Pero aquí vamos. Si eres inteligente, vas a tomar algo de café. Por ejemplo, generalmente no tenemos permitido tomar en la clase. Si tomas en el monasterio durante la clase, tu cabeza va a dar el masaje del rosario. Pero en Guadalajara, es similar a mi estado natal, Jalisco es similar a Arizona. Deberían de tomar mucho. Así que traigan agua a la clase. Por favor, traigan agua a la clase y beban agua. Si no encuentran agua, hay mucha tequila. No, es broma. Si no encuentran agua, hay mucha tequila. No, es broma. 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 El Buda tiene cuatro partes. ¿Ok? Para realmente entender la protección del Buda, deben de entender las cuatro partes de un Buda. Todas las joyas del Buda tienen dos tipos. ¿Ok? Cada joya de Buda tiene dos tipos. La verdadera y la no verdadera. La verdadera y la no verdadera. ¿Ok? Hablemos primero de la no verdadera. Cuando el Buda estaba vivo, su otro nombre era Shakyamuni. Por cierto, Shakyamuni y Sakya son cosas diferentes. Sakya es un grupo budista en Tibet. Un grupo budista hermoso. Eso es diferente. Sakya existió hace dos mil años y era una tribu pequeña de personas. Como las personas de Jalisco. y el Buda era su príncipe. Y el Buda era su príncipe. Shakyamuni. Shakyamuni. Siddhartha. Era un príncipe. Estas eran sus personas. Y su estado, como Jalisco, fue atacado por otro estado. Y la gente pensó, oh, yo puedo tener protección de Buda. Y corrieron a la casa del Buda. Unos incluso se agarraban de sus hábitos, de su manto. Y llegaron los soldados del otro estado y mataron a las personas que se sostenían de Buda. Ese Buda no es verdadera protección. Incluso el Buda en persona te puede proteger de tu karma. No te puede proteger de tu karma. No lo puede hacer. Y lo podemos comprobar. La gente se murió sosteniéndolo, agarrándolo. Mucho menos una estatua. Tenemos una estatua de un Buda. Y es algo muy bueno. Pero, no te puede ayudar. No tiene ningún poder. Muchas personas han muerto murieron sosteniendo una estatua de un Buda. Hay una broma en el monasterio. Muchas personas que tomaron refugio en la estatua del Buda en el templo, salieron en los brazos muertos, cargados en los brazos muertos por las otras personas del monasterio. Hay una broma. Muchas personas entraron en el templo y se sacaron del templo. Esta es la broma. Muchos entraron caminando al templo y los sacaron cargando. Entonces, la estatua no te puede proteger. La estatua no te puede proteger. Es bueno tenerla. Te puedes acordar del verdadero Buda. Pero ese no es el verdadero Buda. Y no te puede proteger. Incluso si el Buda está aquí, no pueden hacer una magia y quitarte tu mal karma. Tú tienes que hacerlo. Entonces, ¿cómo es que el Buda me protege? ¿Cómo puede el Buda me proteger? Ahora tenemos que hablar acerca de las cuatro partes del Buda. A veces le llaman los cuatro cuerpos del Buda, pero eso es confuso. Creo que deberíamos llamar las cuatro partes del Buda. Cuatro partes del Buda. Parte número uno. Y no voy a decir el nombre en sánscrito. Sambokakaya. Ese vive en el cielo. Eso también creemos acerca de Jesús, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos eso. Entonces, el Padre está en el cielo. El Padre manda al Hijo a la tierra. Muy similar con el Buda. Entonces, hay un Buda en casa, en hogar. En su hogar, vive en los cielos. Tiene 112 señas especiales, marcas. Entonces, si ve a una mujer en Los Ángeles que es muy pobre y vieja y linda y linda, y si ve a una mujer en Los Ángeles que tiene mucho dinero y es una edad avanzada y está sola, de compasión, tomará el cuerpo de un gato y dejará que la señora lo encuentre en la calle. y va a vivir con esa señora anciana por 10 años. Y la va a hacer feliz. Esto es lo que hacen los Budas. Tienen un cuerpo en el cielo y tienen un cuerpo de gato. Pero quizás haya una mujer en Guadalajara que prefiera un chihuahua. Y en el cielo, los Budas dicen, ¡Hey, necesitamos un chihuahua también! Y él va a mandar el chihuahua a Guadalajara. Y esto es lo que hacen los Budas. Un cuerpo en el cielo y billones y billones de chihuahuas y gatos. ¿Ok? Ese es el cuerpo de la misión especial. ¿Quién necesita un perro? Tú tienes un perro. ¿Quién necesita un esposo irritante en la cocina? Van a mandar un esposo irritante en la cocina. ¡Oh, esta mujer no puede estudiar vacuidad! ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene un esposo que la irrite. No voy a mandar un chihuahua. No voy a mandar un gato. Voy a mandar un esposo que la haga enojar. Ahora, les voy a decir algo muy profundo, ¿ok? Un secreto entre nosotros. Un secreto entre nosotros. Si no han estudiado tantra, en la cocina, necesitan una pluma. ¿Ok? Deberían tener muchas plumas en la cocina. Para que se recuerde. Ah, viene de mí. Debería de tranquilizarme. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si estudiaste tantra, entonces vienes a la cocina y tu esposo te dice, tú eres un estúpido. Ahora les estoy enseñando secreto ilegal. Oh, mira. El Buda mandó a una persona irritante. Sé que eres un Buda. Sé que me estás tratando de enseñarme. Gracias por ser tan irritante. Me vas a hacer una buena persona. Me estás ayudando a convertirme como tú. Gracias Buda. Por favor, llámame estúpido mañana. ¿Ok? Esto es tantra. Un camino difícil, pero el más poderoso. ¿Acaso tu esposo no es un Buda? Sí, si eres honesto, tienes que decir, mira Geshe-la, es poco probable. Pero es una chance, una en un millón. ¿Puedes decir que tu esposo no es un Buda? No realmente. No puedes decirlo. Incluso ahora, antes de que estudien tantra, con tu tercer ojo, lógicamente, debes de admitir, mira Geshe-la, quizá mi esposo sea un Buda. Una chance, una en un millón. Y quizá no lo sea, que es el 99.999% de probabilidad. Si es posible, es un Buda que está pretendiendo ser un esposo que me hace enojar para que me ayude a mí a convertirme en un Buda. Así que ahora, solo digan, es posible. 0.0000001 Ya cubrimos dos cuerpos. Uno es el cuerpo en el cielo. Y luego, muchos, muchos chihuahuas, gatos, esposos, los manda al mundo. Ahora, el Buda también tiene esta parte. La mente del Buda puede ver todas las cosas en el universo al mismo tiempo. Pasado, presente y futuro. El Buda es un doctor que prescribe una medicina para ti, después de que puedan ver que una semana de ahora funcionará. después de que vio que una semana después del día de hoy te va a servir. Ok. Te enseñan algo porque saben que lo necesitas para convertirte en un Buda y es la manera más rápida, es la vía rápida. Porque ya te vieron convertirte en un Buda. Ok. Un maestro increíble. Debería ser un requerimiento de que todos los maestros de ACI pudieran ver el futuro. Esa es la tercera parte de un Buda. Esas tres no las tienes si no eres un Buda. Pero, todos tienen la cuarta parte. Ya la tienen. ¿Cuál es? La vacuidad del Buda. Ya la tienes. A veces se llama tu semilla búdica o tu naturaleza búdica. Ahora escuchen. Si fueras un mortal normal mortal de tu propio lado. Si existes así. Si debieras morir por tu propio lado. Nadie te puede ayudar. Nadie te puede cambiar. Pero, si tu muerte viene de ti. La puedes cambiar. Si estás vacío, puedes cambiarlo. ¿Vacío de qué? ¿Vacío de qué? Yo no hice nada. Yo no hice nada. Yo solo me morí. No sé por qué. Entienden? Ustedes también no hicieron nada. Yo no hice nada. Solo me morí. No sé por qué. No hice nada. Ese tipo de muerte no existe. Es imposible. Igual que el esposo. Tu muerte también viene de ti. Y estás vacío de una muerte que no venga de ti. ¿Lo tienen? Así que tu vacuidad te protege. ¿Cómo te protege el Buda? La joya del Buda. Puedes sostener al Buda y de todos modos te van a matar. Muchas personas se murieron con una estatua del Buda en sus brazos. No te puede proteger. No vi al islam. En los judíos. Enseñé en Israel en una sinagoga. No existe Moisés allí. No existe nadie. Si no hay nadie. Estáosters. Está redondback. Pero tú no puedes ver cuál es el frente y la parte de atrás. Dije, ¿dónde está el altar? Dónde está elheadание? ¿dónde están las estatuas? Y dijeron, no las hacemos. De hecho, tenemos una regla que ni siquiera debes intentar hacerlas. Lo que sea que hagas no va a ser suficientemente bueno. Entonces, ¿quién es el real Buda, el Buda verdadero? No la estatua. El Buda que te protegerá es el Buda que ya está dentro de ti. El Buda que te protegerá es el Buda que ya está dentro de ti. La parte número cuatro. Tu vacuidad. El hecho de que tú no vienes de, yo no hice nada. Se llama tu naturaleza búdica y esa es la joya del Buda. Esa es la que te va a proteger. ¿Entienden? No enseño eso en DCI, ¿ok? Es demasiado. Es muy profundo. Ahora ya saben lo que es la verdadera joya del Buda. que te puede proteger. Está dentro de ti ya. Ya está dentro de ti. ¿Ok? Última pregunta y vamos a parar. Muchos amigos míos de Guadalajara me llaman el Señor Última Cosa. Normalmente en la clase cinco o seis veces digo Última Cosa. Última Cosa. ¿Cuál es la protección en la cocina? ¿Qué te protege? Sí, puedes decir la vacuidad. Ella entendió que el esposo que no puede estar ahí, nunca ha estado ahí, no puede estar ahí, nunca estará ahí. No puedes estar enojado con un esposo que entiendes que viene cien por ciento de lo que le hiciste a tus hijos el día de ayer. Solo hay una persona con la cual puedes estar molesta. Es contigo mismo. Siempre digo a las personas... ¿Estás listo? Tú eres el marido, ¿ok? Abre la puerta. ¡Eres estúpidos! ¿Qué? Vayan al baño. Abran la puerta. Vean el espejo. ¡Tú eres muy estúpido! ¿Ok? Esa es verdadera protección. Y es realmente una protección. No respondes. No peleas de regreso. No dices, yo no soy estúpido, tú eres estúpido. Porque entiendes que si lo haces. Entonces, cuando intentamos encontrar la protección, en este sistema, hay tres tipos de protección. Les llamamos las tres joyas. Son la joya del Buda, la joya del Dharma, la joya de la Sangha. No es lo mismo que Buda, Dharma, Sangha. Así que ya hablamos acerca de la joya del Buda. Es básicamente la vacuidad. Es el Buda que ustedes ya tienen. Ustedes ya son una pantalla de cine en blanco. Si tuvieran un mejor proyector, serían un Buda. Así que su naturaleza es muy similar a la del esposo en la cocina. El esposo en la cocina no te está llamando estúpido y tampoco te está dando un abrazo. Él solo es una pantalla de cine en blanco. Por cero dólares. Porque es muy fácil. ¿Dónde está el proyector? ¿Quién es la mente en la cocina? La mente de la esposa. La mente de la esposa es el proyector. Entonces, quizás muestra una buena película y quizás muestra una mala película. El esposo solo es una pantalla en blanco. Como la pluma en la mesa. Cuando todos se salieron de la habitación. Y luego, cuando el humano vuelve a entrar, el proyector del humano empieza a reproducir una película de una pluma. Y cuando el perro vuelve a entrar, el proyector del perro empieza a reproducir una película de un juguete para morder. Entonces, ¿acaso el objeto que está en la silla es una pluma o un juguete para morder? Sí, o nada aún. Bien, llegaste al cine antes. La pantalla sigue en blanco. Todavía no se reproduce nada. Eso es vacuidad. Si la esposa le dijo a sus niños la semana pasada que los ama, en ese momento descargó la película de abrazos en su mente. Y luego, cuando abre la puerta para entrar a la cocina, cuando agarra la manija, el esposo es la pantalla en blanco. Cuando abre la puerta, estas semillas empiezan a crear una película. Si le hubiera dicho buenas cosas a sus hijos la semana pasada, ella vería la película de abrazos. Si le gritó a sus niños la semana pasada, ella verá la película de tú eres estúpida. Entonces, ¿cuál es la joya del Buda? Es solo una pantalla en blanco. Y a causa de esa pantalla en blanco, puedes cambiar tu película de vida. Puedes sembrar un esposo que te dé abrazos todo el tiempo. No puedo creer que ustedes sean tan flojos. Siete años atrás les dije de esta mujer en Singapur. Ella también tiene un esposo de pantalla en blanco, pero ella tiene dos nuevas películas en su mente. La película del esposo que lava los platos, y la película del esposo que cocina. Así que si tu esposo no está lavando los platos y cocinando todo el tiempo, Sassy, quiero pensar que no estuviste aquí el año pasado para escuchar acerca de esto. O deberías de haber puesto esa película en tu mente, en tu proyector. Bien, ahora, les dije que si meditas mucho, va a llegar un momento en tu vida cuando ves como la semilla se abre. Y de hecho, vas a ver como la imagen surge. 65 por segundo. Pero tienes que meditar mucho. Y un día vas a ver como se abre esa semilla. Y vas a ver como tu esposo sale, surge de tu mente. De todos modos lo puedes besar, ¿verdad? No nos gusta besarnos a nosotros mismos. Esta pantalla en blanco es la joya del Buda. Y te protege. ¿Por qué? Cuando ella abre la puerta, y el esposo dice, eres una estúpida. Ella está feliz. Ella está feliz. Por cien dólares, ¿por qué? Y quiero una respuesta perfecta. Lo voy a volver a decir. Una pregunta de cien dólares. Si la mujer realmente comprende estas ideas, y abre la puerta, y el esposo le dice, tú eres una estúpida, se siente muy contenta. ¿Quién nos puede decir por qué? ¿Quién nos puede decir por qué? Pero la respuesta tiene que estar exactamente correcta. ¿Quién es? ¿Pachi o...? Alguien tiene que escoger. Luego ya no me van a culpar a mí, sino a ti. Bien. Ella dijo, porque sembraría semillas para la otra película, eso no es exacto. Es correcto, pero no es exacto. ¿Por qué se siente feliz cuando él le dice, estúpida? Es una respuesta muy dulce, pero está mal. Porque la mala semilla ya les floreció. Cien dólares. Cien dólares. Bien. Enrique. Enrique. Enrique Mongeloso. Sí, está feliz. Ya eliminé una mala semilla. Otra mala semilla. Me siento liberado, ¿sabes? Estoy feliz porque esa mala semilla se abrió hoy. Si se abriera 24 horas después, la llamaría estúpida dos veces. Estoy tan feliz que esa mala semilla se abrió rápido. Ahora, eso es verdad. Pero les puedo decir de mi propia experiencia que es imposible de recordarlo. Bueno. Así que terminamos la joya del Buda. Así que terminamos la joya del Buda. La joya del Buda es la pantalla en blanco del Buda que ustedes ya tienen. ¿Bien? Solo que su proyector está proyectando una película chafa. Una película mortal. Se están envejeciendo. Se están acercando a la muerte. Y tienen que cambiar de película antes de que sea demasiado tarde. La pantalla se va a quedar igual. Ahora nos vamos a la segunda joya. ¿Cuál es el nombre de la segunda joya? Sí, dharma-ju. Sí, dharma significa enseñanza. Ustedes pueden decir que son los libros, o la laptop, o la grabación o el video de las personas enseñando. Este es el dharma físico. Pero no es la joya del dharma. Y no te protege directamente. Puedes sostener un libro de dharma en tus manos, y aún así alguien te puede disparar. El libro no te va a proteger. Entonces, ¿qué te puede proteger? Lo que aprendes del libro. Y lo que aprendes del libro es la pluma. Todo viene de mí. Así que ese entendimiento de la pluma es la joya del dharma. Y en la cocina te va a proteger. Oh, este esposo estúpido viene de mí. ¿Bien? No le debo decir estúpido de regreso, aunque sí lo sea. Y luego, el entendimiento protege a la esposa. Y esa es la verdadera joya del dharma. Es la enseñanza en la mente de un ser viviente. No es el libro, o la computadora, o cosas así. ¿Tienen la joya del dharma en su mente? Sí. ¿Por qué? Por lo menos entiendo que la gente que hace que me moleste, vienen de mí. ¿Bien? Algunas veces no puedo detenerme, pero de todos modos los llamo estúpidos. Pero tengo la arma suprema, ya la tengo. Entiendo que viene de mí. Esa es la joya del dharma general. Y luego hay una joya del dharma suprema. Es una pregunta fácil. La joya del dharma. Estoy esperando. 500 pesos. No está mal. Oh, Pachi, elegí. Vamos, hermano. Vamos, Pachi. Later you have to get a microphone, okay? Vamos, Pachi. Okay. Super dharma jewel. Oh, no. Aplicarla. ¿Quién dice eso? 500 pesos. 500 pesos. La percepción directa de la vacuidad. ¿Qué significa la percepción directa de la vacuidad? Si estudias mucho ACI y meditas mucho, un día, por ejemplo, vas a estar ahí en tu cocina sin el esposo, ¿ok? Estás haciendo té, quizás para tu esposo, pero él está en su habitación. Y has estado meditando mucho. Has estado estudiando mucho. Y has estado sirviendo a muchas personas ancianas, pobres, enfermos, etc. Y por ese buen karma, vas a observar cómo la imagen de la olla en la estufa sale de tu mente. Y vas a decir, ¡oh, Dios mío! Geshe-la tenía razón. La pluma viene de mí. ¡Oh, Dios mío! No has visto la vacuidad en ese momento. Viste... Si quieres una palabra larga, estúpida, originación dependiente. O puedes decir, ¡causa y efecto! O puedes decir, ¡causa y efecto! Viste lo que causa el mundo. ¿Ok? Luego, dentro de una hora, después de eso, vas a percibir la vacuidad directamente. Entonces, es un día súper emocionante. En el día en que ves la vacuidad directamente, lo que significa que ves que no hay otra vacuidad posible, cuando te das cuenta que no hay otra olla posible, en ese día se ha decidido que te vas a convertir en un Buda muy pronto. Y nadie lo puede parar. Ni siquiera tú lo puedes detener. ¿Ok? Definitivamente te vas a convertir en un Buda muy pronto. ¿Cuántas vidas has estado vivo? No hay un número. No hay primera vida. Toda vida debe de venir de una vida anterior. No tienes primera vida. Si digo que has tenido un billón, 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 billón de vidas, es muy corto. Lo que significa que muy rápido te convertirás en un Buda dentro de siete vidas. Cuatrocientos noventa años, no está tan mal. ¿Ok? Entonces, esa es la súper joya del Dharma. Para entender la pluma, es como una joya de Dharma Swarovski. Y cuando la ves directamente, hay un diamante azul muy famoso que se llama el diamante Hope, o el diamante de la esperanza. No tiene precio, solo hay uno en la historia. Entonces, esa es la súper joya del Dharma. ¿Entienden? Las dos son joyas del Dharma. Pero una es muy, muy poderosa. Si percibes eso, tienes protección verdadera. Por cien dólares. ¿Cuál es la conexión entre las dos primeras joyas? Y quiero una respuesta exacta. La manera en la cual estoy pensando acerca de esto ahorita. ¿Cuál es la conexión entre la primera joya y la segunda joya? Ok, estoy esperando, mamá. Que necesitas percibir la vacuidad directamente para poderte convertir en un Buda. Ahora traducir. Que necesitas percibir la vacuidad directamente para poder convertir en un Buda. Eso está muy bien, pero no es lo que buscaba. Voy a decir la pregunta otra vez. ¿Cuál es la conexión entre la primera joya, que es la joya del Buda, y la segunda joya, que es la joya del Dharma? Que cuando percibir la vacuidad directamente, estás percibiendo la vacuidad de ti. Que cuando percibiendo la vacuidad directamente, estás percibiendo la vacuidad de ti. Me gusta. Sí, $100,000. $100,000. Sí, ok, cool. La joya número dos ve la joya número uno. No, eso es todo. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Y la joya número dos ve la joya número uno directamente. Así que se protegen juntos. Cuando percibes la vacuidad directamente, ves que el yo, que tú, eres una pantalla en blanco. La película que estás proyectando en la pantalla en blanco ahora mismo, tiene que morirse dentro de, no sé, 70 años. Pero si percibes la vacuidad, la película que vas a proyectar en la misma pantalla en blanco es un ángel que no puede morir y que ayuda a todos los seres. ¿Por qué todas las culturas tienen ángeles? Si vas a la Ciudad de México y vas al Senado para que te den un doctorado, en la avenida ves unos ángeles en pilares. Si vas a París porque tienes tanto dinero que quieres gastarlo, y en los puentes, todos los ángeles. Si vas a China, incluso en Beijing, hay templos. Puedes ver a Amitabha. ¿Sabes? Existen. Estas estatuas no son estúpidas. Esta es una pantalla en blanco. Si hicieras mejores semillas, pudieras estar viendo la película de Soy un ángel. Ok, así que terminamos las dos primeras joyas. Primera. Mi pantalla en blanco. Número dos. Yo entiendo mi pantalla en blanco. Tercera. Tercera. Ok. Está la joya de comunidad verdadera y la joya de comunidad no verdadera. Está la joya de comunidad usual, común. Y está la verdadera joya de comunidad, usual, ordinaria y real. El Buda usual, Buda común, es la estatua. Real Buda, tu pantalla en blanco. Buda común, es la laptop de Geshe-la. Real dharma, tú entiendes la pantalla en blanco. Es obvio quién es la comunidad. La común, los monjes de Buda que usan este traje morado. Fui a Israel. Enseñé en el pueblo antiguo de Tel Aviv, en la parte vieja de Tel Aviv. Se llama Yafa. Y hay un famoso teatro, Geshe-la. Y hay un teatro famoso que se escucha como Geshe, Geshe. Se supone que debería enseñar ahí, casi mil personas. Y este era un día festivo. Sameya, Chak Sameya, hebreo, día festivo. Es un día festivo especial, donde la gente se viste como en Halloween. Todos están disfrazados. Y se ponen un poco borrachos y se divierten. Es como el Día de Muertos o algo así. Y yo estaba viendo por la ventana del auto. Todas las ciudades tenían mil ángeles. A todos les gusta el disfraz de ángel. No sé por qué. Y yo estaba, ¡guau! Esto está increíble. Y yo estaba, ¡guau! Esto está increíble. Voy a dar una charla esta noche. Todo Tel Aviv está repleto de ángeles esta noche. Y llegué al teatro. Abrí la puerta. Un ángel llegó corriendo conmigo. ¡Guau! 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 ¡Guau, hombre! ¡Eres como el Dalai Lama! Este traje rojo. ¡Qué buen disfraz! ¿Ok? Parece Sangha. ¿Ok? Pero es solo un disfraz. ¿Ok? ¿Cuál es la verdadera Sangha? ¿Cuál es la verdadera Sangha? Por cero dólares. Sí, cualquiera que entiende la vacuidad. Cualquiera que alcanzó la joya número uno y la joya número dos es la joya número tres. Entonces, tenemos esta palabra, la Sangha de Guadalajara Sangha. La Sangha de Guadalajara. Todos los practicantes de Dharma en Guadalajara. Pero si son realmente la joya de la Sangha o no, se van a dar cuenta en la cocina. Se van a dar cuenta en la cocina. ¿Entienden? Si ella grita de regreso, yo no soy estúpido, tú eres estúpido. Entonces, ella no es Guadalajara Sangha. No es la Sangha de Guadalajara. ¿Entienden? Quizás no haya Sangha de Guadalajara. Están bromeando. Están bromeando. Están bromeando. Entonces, esa es la definición de la joya de la Sangha. Hay una definición técnica de Sangha. La puse en las lecturas hace 27 años. Esa Sangha tiene ocho diferentes cualidades. Y nunca las enseñé. Y no están en las tareas. Porque no las entendía. ¿Quieren conocer las ocho? Bien, bien, bien. Y nunca lo van a volver a escuchar. Pero es bien. No voy a volver a escuchar otra vez, pero está bien. Bien, bien. Esto es solo para Hector y otro par de personas. Quizás Earl. Quizás Earl. Earl puede debatir. Earl puede debatir. Entonces, la definición técnica de Sangha, que no está en tu tarea, porque no lo pude entender. Porque no lo conocía. Es RIG DRUG GI YEN NING GYE PO GANG RUNG DANG DEN PAS BHAG PA. Esta es la definición. BHAG PA significa Arya. Alguien que percibió la vacuidad directamente. Esa es la palabra más importante en la definición. Alguien que percibió la vacuidad. Y ellos deben de tener ocho cualidades de conocimiento y libertad. De conocimiento y libertad. Y estas vienen de otro libro que escribió Maitreya. El nombre del libro se llama Uttara Tantra. El nombre del libro se llama Uttara Tantra. Y Earl por cero dólares. Y Earl por cero dólares. No es un... No es un Tantra. La palabra Tantra significa línea. Este libro por Maitreya, que no es secreto, se llama La línea más alta, La línea elevada. Y esas ocho cualidades se encuentran dentro de ese libro. Por buena suerte, les voy a leer el Uttara Tantra. Muy famoso esto en el Uttara Tantra. Y nadie sabe lo que significa. Ok, entonces voy a... Pasé una hora esta tarde descifrándolo. Ok, así que aquí vamos. Ocho cualidades. Tres de ellas son conocimiento. Tres de ellas son libertad. El nombre es las ocho cualidades de conocimiento y libertad. ¿Tiene sentido? No. Ok, ¿por qué? Tres cualidades de conocimiento. Tres cualidades de libertad. La definición de la joya de la comunidad. Esas personas tienen las ocho cualidades de conocimiento y libertad. Esas personas tienen las ocho cualidades de conocimiento y libertad. ¿Entienden? Ahora, le suman dos más. Hay tres y tres. Tres cualidades de conocimiento. Tres cualidades de conocimiento. Tres cualidades de conocimiento. Tres cualidades de conocimiento. Y esta de acá se llama las tres juntas. ¿Cómo creen que se llama esta? ¿Cómo creen que se llama esta? Las tres juntas. Esa es la primera confusión. No hay ocho cualidades, son seis. Pero dentro, si pones las tres y las tres juntas. Si pones las tres juntas, y pones las tres juntas. Puedes decir ocho. ¿Ok? ¿Confusión? Ok, bueno. No se preocupen. Ok. Si solo hacemos las tres conocimientos, y que si solo hacemos las tres libertades, esta cuarta es solo estas tres juntas. Y esta octava es solo estas tres juntas. ¿Entienden? Ok. Puse la definición de la joya de la Sangha hace veintisiete años. Nadie sabe lo cual es. Solo quiero que se sientan bien. La primera vez que se enseñó es aquí en Guadalajara. Ok, la primera. Primera. Esta. JI TA BA RIG PA'I YUN TAN. Significa Entender la manera como son las cosas. Sí, y esa es la vacuidad. Entender la... Entender cómo son las cosas. ¿Ok? Esa es la primera. Así que alguien que percibió la vacuidad directamente, entendió cómo son las cosas. Ahora, la segunda. Entendieron todas las cosas que existen. Número uno es cómo son. Número dos es todas las cosas que existen. ¿Acaso la persona que percibió la vacuidad directamente es un Buda? No. No. No lo son. ¿Vieron mucho más de lo que la mayoría de las personas ven? Sí. Especialmente si son un Bodhisattva. ¿Por qué? Dentro de la primera hora que percibes la vacuidad directamente como Bodhisattva, percibes todos los seres vivos en el universo. uno por uno. ¿Ok? No hay número. No puede haber un número. No hay límite al universo. Pero en diez minutos, ves todos los seres vivos. Uno por uno. ¿Ok? Supongo que podemos decir que ese hombre sabe demasiadas cosas. Esa es la segunda calidad de la Sangha. Sangha jjul. Así que la joya de la Sangha probablemente debe de ser un Bodhisattva. Bien. Entonces, el tercer tipo de conocimiento se llama conocimiento del interior. Bien. Todo esto es postre. ¿Ok? No se confundan. Si tiene demasiadas calorías para ustedes, pues espérense. Voy a regresar a la clase normal. Pero tengo que hacer feliz a Hector, tengo que hacer feliz a Hector. Tengo que hacer feliz a Hector. Ellos quieren algo nuevo que no les he enseñado por los últimos cuarenta años. Ellos quieren algo nuevo que no les he enseñado por los últimos cuarenta años. ¿Ok? Lo he entendido. Lo he entendido. El conocimiento del interior. Nadie sabe qué es. Nadie sabe qué es. Nadie sabe qué es. Excepto una persona. Excepto una persona. Y su nombre es Panchen Sunam Drakpa. Y él dice. Y él dice. El conocimiento del interior significa. Tú ves directamente adentro de las personas su naturaleza búdica. Tú ves directamente la pantalla en blanco dentro de cada persona. Así que tienes este tercer conocimiento del interior de otras personas. ¿Estás bien hasta aquí? ¿Tienes una confusión completa? Y aún así. Vamos a hacer más. Tres tipos de libertad. Estas están peor. Sí. Ahora. Digan. Chak. 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 Y eso es todo lo que dice. Entonces nadie entiende lo que es. Esto es el siguiente Buda hablando. Es frustrante, le quieres mandar un e-mail. ¿Qué es chak tok meh? ¿Por qué no lo explicaste? De cualquier manera, encontré una explicación para ti. Déjame la grabar para ti. Sí, esta explicación por es un lama de Mongolia muy famoso. Vivió hace como 150, 200 años. Él dijo, en el budismo, hay dos tipos de obstáculos. Por cero dólares, ¿cuáles son esos dos? Dos cosas perturban tu mente. Número uno, emociones negativas, celos, odio, enojo. Estos se llaman bloqueos emocionales. Te bloquean. Cuando los detienes para siempre, esa es la definición de Nirvana. 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 Esta es la definición de Nirvana. Detener tus emociones negativas para siempre. mi niñez entera, hasta que tenía 16 años y me fui de mi casa para siempre. la meta de mi hermano pequeño, mi hermano menor, era hacer que me molestara. Y lo podía hacer. Pero si hubiera alcanzado Nirvana, incluso mi hermano pequeño no podría hacer que me molestara. Así que mantengan a su familia cerca de ustedes. van a entender cuando alcanzaron Nirvana, si no te pueden molestar. Ok, Bárbara, mantén a Enrique. Hasta que ya no pueda hacer que te molestes. Y luego ya sabrás que alcanzaste Nirvana. Entonces, chak jir significa una persona que es sangha, una verdadera sangha. Alcanzaron la verdadera arma para destruir, para matar las emociones negativas. ¿Ya la mataron? No. No. Percibir la vacuidad directamente y alcanzar Nirvana, cosas diferentes. Percibes la vacuidad directamente, obtienes la arma que te ayuda a matar tu negatividad, y luego alcanzas Nirvana, y después te conviertes en un Buda. Entonces, ver la vacuidad directamente, te ayuda a alcanzar Nirvana, te ayuda a convertirte en un Buda. Así que, esta persona de la sangha tiene esta arma especial para dispararle a sus emociones negativas. Esa es la cualidad número de las emociones negativas. Cinco. Cinco. Este. ¿Ok? Porque tuvimos tres conocimientos. Esta cuarta es todas juntas. Luego, estas tres libertades. Estas son todas juntas. Hacen ocho. Acabamos de terminar esta. ¿Ok? Ustedes tienen un arma especial. Estás libre de no tener arma. ¿Ok? Bien. ¿Ya se confundieron? Vamos más profundo. En general, hay dos tipos de obstáculos. Por cierto, todas las personas de China que tienen jet lag, los que fueron al entrenamiento de maestros de DCI, ustedes que fueron al entrenamiento de maestros de DCI, enseñamos una habilidad especial ahí. Todos los maestros de DCI que van de gira usan esta habilidad especial. Cuando tienes un jet lag muy malo, muy serio, como en Singapur, estás muriendo de jet lag, Geshe la ha enseñado por dos horas y media, aprendes a quedarte dormido con los ojos abiertos. Es muy raro, esos maestros nunca se mueven. Ahora, ¿cómo reconoces a un maestro senior de DCI? También aprendieron a mover la cabeza mientras están dormidos. El maestro o el máster, o los maestro de la maestra de las escuelas, o los maestro de los maestro, o los maestro de los maestro. O sea, en por cierto, realmente disfruto que hemos tenido un tema tan difícil cuando la gente de China tiene jet lag, me hace tan feliz. Es venganza, venganza. Ok, estamos aquí, ¿ok? Es, no sé, el segundo del segundo tercio. Es el segundo tipo de obstáculo. Así que hay obstáculos especiales en tu mente, los cuales te restringen a cierto tiempo y espacio. ¿Ok? Vives en una mansión, en una mansión de un hombre rico, llamada Universo. Pero pasas tu vida entera en un pequeño closet dentro de la mansión. Ese pequeño closet se llama aquí, ahora. Y vives en ese closet tanto tiempo que crees que está calientito. No puedes ver directamente lo que sucedió ayer. No puedes... Perdón. Oh, piensas que es normal. No puedes ver directamente lo que sucedió ayer. No puedes ver directamente lo que va a suceder mañana. Hay billones de días delante de ti. Hay billones de días delante de ti. Hay billones de días hacia atrás y no los puedes ver. No puedes ver lo que está sucediendo en el centro de Guadalajara. Estás aquí atorado en el hotel de la primavera. Y has estado en este closet tanto tiempo que ya te sientes a gusto. Pero cuando te conviertes en un Buda, tus ojos se abren hacia todas las cosas. Estás en todos los lugares, en todos los tiempos, al mismo tiempo. increíble. Como salir del closet. Y estás como, ¡guau! ¡guau! Esta casa está increíble. ¿De acuerdo? Ese es este. El segundo. Ahora, el tercero es muy malo. Este es la libertad de pensar de manera pequeña. ¿Ok? Yo solo quiero tener un gran salario. Espero que la cocina haga una buena cena mañana. Eso es pensar pequeño. Tú ya tienes la capacidad para ayudar a un billón de personas al mismo tiempo. Y estás preocupado por la cena de mañana. Ese es un gran obstáculo. ¿Ok? O solo querer felicidad para ti. Geshe-la, yo no quiero morir. No quiero ir a un mal lugar después de morir. Quiero ayudar a que mi mamá no vaya a un mal lugar. Ese es un buen pensamiento, pero es un obstáculo. Es muy pequeño. ¿Ok? Dentro de ti. Ya tienes ese poder. Ya tienes ese poder. Ya tienes ese poder. De ayudar a siete billones de personas al mismo tiempo. Chihuahua. Chihuahua. Gato. gato, esposo irritante, 7 billones, tienes el poder. Así que para pensar de manera reducida, más pequeña, es el tercer tipo de obstáculo que le puedes sumar a los dos que tú ya conocías. Bien. Bien. Terminamos la definición técnica de Sangha. Y no la tienes que poner en ningún lugar, la puedes olvidar esta noche. Y es muy rara porque la número cuatro es las primeras tres juntas, y la número ocho es las cinco, seis y siete juntas. Supongo que el siguiente Buda que va a venir no es tan claro como este Buda. Bien. Déjenme checar si terminé tu primer trabajo, y luego les voy a dar un break, ¿ok? Tú eres viejo, yo soy joven. tú necesitas rest. ¿Tienes una pregunta? Déjenme checar el primer trabajo, veamos. Sí, terminamos eso, terminamos eso. Ah, terminamos eso, terminamos eso. Ah, terminamos eso, terminamos eso. Oh, ok, una pregunta que no terminamos. Dos preguntas. Tres preguntas. Bien. La joya del Buda tiene tres cualidades famosas. La verdadera joya del Buda tiene tres cualidades famosas. Cien dólares por las tres en tibetano, solo tres sílabas, tres sílabas en tibetano. ¿Vas a dejar que Earl tenga el dinero? Él lo quiere, él lo quiere. Vamos, ¿qué tipo de bodhisattva tienes? Earl lo tiene. Es decir, podrías dividirlo. Ok, vámonos, muy bien, muy bien, tibetano. Tienes dos de ellos, ¿qué es la tercera? Oh, perdón, normalmente decimos kyen se nyun den. Ok, pero le daré a ti. Creo que es cincuenta y cincuenta. Bueno, treinta y tres, a mí me han de treinta y tres. Diga, ¿qué? Diga, ¿qué? Diga, no. ¿Qué significa el Buda conoce todo, sabe todo? Por ejemplo, el Buda sabe todos los problemas que tú tienes. en tus vidas pasadas también. Y el Buda sabe todos los problemas que has tenido en tus vidas pasadas también. Y el Buda también sabe todos los problemas que te van a venir en el futuro hasta que uses ACI para convertirte en un Buda. Así que la primer cualidad de un Buda, la joya del Buda, conocen todo. Yo sé, yo sé. Ok, yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé. Ahora, si saben acerca de tu dolor, pero no les importa. Eso sería un problema, ¿verdad? Ok. Oye, yo tengo todo este dolor, pero él no me ayuda, ¿sabes? Parece que no le importa. Parece que no le importa. Así que la segunda cualidad, TSE, significa amor. Él o ella les preocupa, se preocupan por ti, te aman. Ese hombre Buda o mujer Buda, conocen tus problemas. Mejor que tú los conoces. Segundo, tienen más amor por ti que el amor que tú te tienes a ti mismo. Te aman más a ti que lo que tú te amas a ti mismo. Cuando mi mamá se murió, de repente algo sucedió en mí. Pensé, la única persona en el mundo que me ama más que yo mismo, se murió. Así que la segunda cualidad de un Buda, te aman más a ti que lo que tú te amas a ti mismo. Bien. Ok. Ahora, si entienden tu problema, y les importa tu problema, pero no tienen el poder de hacer algo, entonces no es un refugio budista muy bueno. Así que la tercera cualidad, ellas tienen el poder supremo. Pueden quitar todos esos problemas así. No lo pueden hacer directamente. solo te pueden enseñar cómo hacerlo. Porque solo tú puedes hacer karma para ti. Y lo aprendimos eso anoche. Estas son las tres cualidades de la joya del Buda. Conocen todo lo acerca de tu sufrimiento. Les importa más tu sufrimiento que lo que a ti te importa tu sufrimiento. y tienen el poder para ayudarte. Ok, déjame ver si tengo algo... Creo que tengo una pequeña cosa aquí. Sí. Técnicamente, hay otra pequeña parte de la joya del Dharma. La joya del Dharma principal es que tú entiendes tu pantalla en blanco, que tú la entiendas. Pero, cuando realmente la entiendes, algo cambia dentro de ti. Permanentemente. Dicen que el Buda dijo que todo es impermanente, no es cierto. Hay algunas cosas que son permanentes. Si entiendes la pluma correctamente, en esta vida, y en todas las vidas futuras, es imposible que sufras después de morir. ¿Por qué Geshe-la sigue enseñando la pluma en las conferencias empresariales de negocios? No le digan a nadie. Eso se llama cesación. Una cesación permanente. Algo malo termina, se para por completo. Y van a tener puntos extra en su tarea. Si mencionan que en la definición de la joya del Dharma, si la tarea de pregunta que es la joya del Dharma, si dices que es el entendimiento de mi pantalla en blanco, tienes la respuesta correcta. Si le sumas el cese final de cosas negativas, porque entendí la pantalla en blanco, tienes puntos extras. Bien, dos cosas más, y luego tomamos un break. En la definición técnica de la joya del Sangha, hay una palabra en sánscrito para las personas que perciben la vacuidad directamente. Ustedes ya la conocen. Aria. Aria. Entonces, Hitler la usó para cosas negativas. Hitler la usó para personas blancas y trató de matar a todas las otras personas. Pero no sé cómo se la robó de la India. Dos mil años antes. Significa persona superior porque percibió la vacuidad directamente. Ok, cool. Ahora, última pregunta de tarea. Hay un tipo especial de refugio que se llama refugio supremo. La joya del Buda Suprema, la joya del Dharma Suprema, la joya del Sangha Suprema. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Cuando la joya es una joya y también es un Buda, le llamamos refugio supremo. Quien sea que haya percibido la vacuidad directamente es la joya del Sangha. Pero si también son un Buda, si ya son un Buda, los llamamos la joya del Sangha Suprema. Cuando un Buda ve su propia pantalla en blanco, se llama la joya Suprema del Dharma. Y cuando el Buda se ve esa pantalla en blanco, esa pantalla en blanco es la joya del Buda Suprema. Ok.